Los hábitos van cambiando conforme a las necesidades y circunstancias en las que vivimos y disminuir nuestros niveles de contaminación es un reto. Ahora reciclar y saber elegir nuestros productos con base en su empaquetado contribuye a esta causa. En 2013 comenzó la producción de envases comestibles, pero faltaba perfeccionarlos para conservar los alimentos. Eran fabricados con almidón, un material poroso y menos efectivo para bloquear el oxígeno que desprenden. Investigadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos han creado una envoltura a base de caseína, eficaz para evitar el deterioro de los alimentos, biodegradable, sostenible y comestible. Durante casi seis años de investigación se mejoró esta película plástica, incorporando pectina cítrica en la mezcla para hacer el envase aún más fuerte, más resistente a la humedad y a las altas temperaturas. Es menos elástico, además conserva el oxígeno con una eficacia 500 veces mayor que el plástico tradicional y en su mayoría está compuesto de proteínas. También buscan desarrollar una base líquida rociadora que ayude a mantener en buen estado los cereales, bajando la cantidad de azúcar que le da el efecto crujiente a las hojuelas. En un futuro consideran incluir en sus componentes vitaminas, probióticos, nutracéuticos y saborizantes convirtiéndolo en un envase nutrimental. ¡Gracias!